¡Ajá! ¿Qué? ¡Ojojojo! Eeeh! ¡Comenzamos mal! ¡Hola! ¡Me van a screermear! ¡Eehh! ¡Hola People of Todos los Mundos! Soy Turtle y... ¡Aaaaaaa! ¡Y Bienvenidos! a Five Nights at Freddy's 3 este es un fan mate no es el juego original obviamente es un fan man ahí abajo dice así que no digan me dijeron mucho que jugara este jueguito Five Nights at Freddy's 3 el fan mate que dicen que está muy bueno así que vamos a vamos a ver save data como que save data? bueno noche 2 noche 2 si quiero empezar el juego bueno vamos a ver de qué se trata por cierto compartan todo lo que yo comparto en facebook y twitter para recibir saludos así que no me pregunten más bueno vámonos ya New Games Freddy Fazbear's Pizza madre mío es tan popular el PC en la torre ok dice que se restauró toda la pizzería bla 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 que se le capturó al que le mató a todos los niños bla 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 o sea que posiblemente es una secuela a Five Nights at Freddy's 1 o sea una hice una secuela no? sí 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 una secuela oh my god estamos en Final Fantasy 1 o sea estamos en Final Fantasy 1 o sea estamos en... oh my god oh my god oh qué buena oh hey why are you staying here? there are more important than you like to holy oh ´lleneewase I apologise for what happened 3 nights ago I saw that they were well he was after me ...probable not anyways it's just my problems nothing you should worry about if you ever find an empty free hazer head volando from the previous location we did use that for kids now but considering the fact that it stayed with us for years now es probablemente tóxico, no recomendaría, no recomendaría usarla por mucho tiempo oh, la mascará es tóxica pero, se fue no, no, como, que hago, que hago acá no, que hago, que hago, que hago, que hago, que hago, me pongo la mascará ok, que hago, me van a escribir, me van a escribir, no sé que hacer, no sé que hacer, chao amigos no sé que hacer, no sé que hacer, no sé que hacer, no sé que hacer acá ahhh me van a escribir, me van a loco Oh, se fue Bonnie, se fue Bonnie Ah, eso que, si que se van o que, o que me van a matar si o si yo Estas mal Oh, hola Bonnie Que hace loco, oh Ajá No escuché nada de lo que dijiste amigo Que, que es la música Oh, Polumbra, que buenísimo ¿Qué? Pero acá no hay nada Oh my God No me jodas Salió ya la marioneta, pero Pero como me va a scrimerar, ya sé que me va a scrimerar Si, ya estoy muerto, sabía Ah bueno, por lo menos el scrimer no es tan Está así, ah, fuertísimo, verdad Ok, vamos a tener que, vamos a tener que ver que No me pidan la guía de este, ok Es un fanmade y no me interesan los fanmade, o sea Este está bueno, verdad, obviamente, verdad Pero, no me interesa hacer un, una guía para un fanmade, ok Ya Ok, 150 a la semana, ok Por lo menos nos subieron un poquito más el precio El precio grita la cabeza, loco Así que vamos a ver que mierda lo vamos a hacer con el muñeco este Porque No me muestran ni un botón Ah, y las puertas Las puertas, porque siempre decían Ah, que por qué Sobre uno la puerta Que eso, que eso Pero en realidad En realidad Son como puertas que no sé que clase de puertas son La nariz La 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 nariz No puedo apuntar la nariz de Freddy Ah No puedo, no, no ¿Para qué mierda yo quiero abrir las puertas entonces? Si está cerrado pues vamos a dejarlo cerrado nomás Para que mierda yo quiero ¿Y qué hago acá? ¿Cómo le, cómo? ¿Cómo le meto a este tarado acá adentro? ¿Cómo? Tóxico, tóxico Este no se llena la gorra esta de tóxico Tengo que escuchar pero esta demasiado Tengo que escuchar pero esta demasiado Tengo que escuchar pero esta demasiado ¿Cómo te hago a entrar otra vez? ¿Cómo te hago a entrar otra vez? Sí, ya sé que es tóxico Sí, ya sé que es tóxico Pero Can y idiota este ¿Cómo le bajo? Bueno, tengo algunas noticias de una compañía ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces ahí boludo? ¿Qué haces ahí? Pero, pero, pero por dios Yo no sé cómo Nooo Ya se fue Ya se fue Ya estoy muerto Se va a mover alguien Oh, acá estás Even after so many years They walk around the day once They walk around the day once again To please the children again I'm glad the whole body beta 7 is behind us now They should act fine during the night Just keep an eye on that puppet I don't trust it Even if they went to your office Even if they went to your office Don't put a mask on instantly When you first show up Or to go to work I'm trying to listen to what I did Just do one at a time They should think you're just And they should think you're all of them And ignore you No 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 Pero, pero no Double Puchaaa Que ya viene otra vez el little Decesito Que le pongo la mascarada Que? Nada de mascarada Me va a gritar o que? Si va la mascarada ¡Nueve todo eso! El little bit Pero, como? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo evito que venga hasta aca? ¿Cómo evito que venga hasta aca? ¿Cómo evito que venga hasta aca? Ok, vamos a intentar algo más porque obviamente en la noche uno ya me está causando problemichis Ah bueno, puedo saltar eso nomás Vamos a ver qué miércoles hay que hacerlo, ¿verdad? Porque no sé Pero lo que sí es que el juego está bueno y eso Las puertas las tengo cerradas, ¿para qué miércoles yo quiero ver las puertas, verdad? Al no ser Al no ser ¿Viste? Pero, pero ¿para qué yo quiero abrir? Ya tengo que tener esa rueda, ya está ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Freddy, dame tu nariz Sorry ¿Cómo hago que la porquería de este baje, eh? Abajo, abajo Abajo, imbécil, abajo Abajo Bueno, si alguien tiene consejos por ahí, no sé que me digan porque yo no sé qué hacer El tipo está saliendo No hay nada para dar la vuelta acá Acá, no, nada ¿Qué, si me pongo esto, qué? Ya Pero ya salió Ya salió ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, te lo humo con la linterna o qué? ¿Para qué la linterna? Acá no hay nadie Acá no hay nadie Ah, acá arriba hay una ventilación Supuestamente Sí Sí, 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 ya no estoy escuchando Silencio Silencio Oh, puedo prender esta lua ahora ¿Ahora te estaba así? Sí, 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 sí Ahora puedo prender yo nomás Acá ya está por salir La marioneta ya viene No sé cómo miércoles Va a ser que se vaya Me va a gritar Oh, no te loco ¿Dónde está la cámara? ¿Cuánto se está cerca? ¿Qué hice? ¿Abro qué? Ah, mía, cuando toco la luz Gané el ventilador El ventilador ¿Qué hace? ¡Ay, jue! Uy, la batería de la linterna, por Dios ¿Para qué me estás haciendo? Pero, pero no puede ser así Voy a darle un intento más después de este Y voy a dejarlo más porque Ah, no sé Quiero, quiero ver consejos primero Porque no sé qué hay que hacer La marioneta ya viene Abre la puerta Hola Maldita marioneta Pero no sé qué hacer No sé qué hacer Ahí está Bonnie Hola Bonnie ¿Qué estás acá? Pues la puerta está cerrada ¿Qué haces, tarado? La puerta está cerrada Entonces sí, pues me pongo la máscara ¿Qué? ¿Se fue? ¿O qué me dice? ¿Qué me dice? Ah, la marioneta se cae No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer con la marioneta A mi hijo Madre mía Que ya viene la marioneta Por Dios No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer con esta marioneta No sé No sé No hay nada para darle la vuelta No hay nada Nada Así Pum Muerte Instakill No más allá No sé qué hacer Voy a ir por alguna vez más Una vez más Y después ya no Ok Voy a esperar un ratito Voy a ver Voy a ver qué me voy a hacer Y ya Porque No quiero romperme la cabeza Adivinando qué hay que hacer Por lo menos con este Con el juego original Sí me voy a tener que romperme Ante la cabeza ¿Verdad? Pero con este no quiero ¡No quiero! Aunque está muy bueno Pero no importa Mirá Ahí tocó la luz En el interior Con que ¡Woop! ¡Mute call! Ok Marioneta ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo, amigo? Solamente acá Y acá es lo que funciona La linterna Acá Acá tampoco No funciona No Acá no funciona Solamente Allá adentro ¡Ay! ¡Ay! Un bicho de porquería ya Si nos ponemos Que la barra tóxica No sube No sube ¿Eh? No sube Bien Ahora la marioneta está abajo ¿Será que Cuando yo veo Las cámaras No sé Pues yo me quedo así Sin ver las cámaras ¿No? Le veo solamente A este tarado Y ya está Pucha Dejame acá Es como que se cambia Otra vez la cámara Así o así Cuando bajo Y subo Un pequeño fallito Pero nada más Bueno Titi 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 No no había Albrecortas ni más Pero se fue Muñeco No hay No hay No hay No hay Ah mía Cambiaron las caras Porque antes estaban las caras Pero no hay 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 No sé Yo voy a esperar A mi muerte Voy a quedarme acá Me andan las luces La cámara Ya está Me muero Listo Me pongo la máscara No sé por qué Ok Obviamente Alguien se fue Obviamente No sé Acá la maneta ya no está Enseguida me va a gritar Es que no sé qué hacer No sé Llego hasta las 2 am Hasta ahí llegué La última vez ¿Será vamos a llegar Hasta las 3 am Por si acaso? No lo sé No lo sé Las 2 am La marioneta ya no está Pero tampoco está por acá O sea Walter Hell Walter Ya 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 vení Vení marioneta Vení ¿Se habla por acá? No No sé cómo evitarle A marioneta No sé Y bueno Vamos a dejar Nos va hasta acá Voy a seguir Obviamente voy a seguir Pero cuando sepa ya qué hacer ¿Verdad? Ahora mismo no sé Qué miércoles hacer Y no sé No sé Así que Muchas gracias por ver Este video cortito Espero que les haya gustado Mi super fail Porque medio que soy Noob seguro Y Hay alguna cosa que yo no vi Espero que se hace Pero bueno Nada más Nos vemos en el siguiente video Compártanme en todas sus redes sociales Síganme en Facebook En Twitter Y obviamente no se olviden de compartir Todo lo que yo pongo en Facebook Y en Twitter Para que yo les salude En el siguiente video Así que Muchas gracias por ver Nos vemos en la siguiente edición Tartale fuera No sé qué hacer con la manuelita A mi hijo Madre mía Que ya viene la manuelita Por Dios No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer con la manuelita No sé 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 Gracias por ver el video.